¿Azules quieren llevarse el premio? ¿Hexatlón suspendido de último momento? Les hablo su amigo Oscar, antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los detalles de Exatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy comenzamos viendo como Julien reconocía que Rojos han estado apoyándola con todo, a pesar de que ha fallado continuamente, o más bien no ha logrado agarrar el ritmo e incompetencia, y es que incluso el mismo Luzada reconoce que Julien lo hace bien, pero no logra cerrar su victoria, como que se desconcentra justo en el último tiro, pero confían en que irá mejorando poco a poco, cosa que no están haciendo ya los seguidores, ya no confían en la roja. Pero bueno, del lado de los azules, comenzamos viendo como los compañeros de Claudia mencionan que la ven muy poderosa, como que irá evolucionando muy bien en Exatlón, dos contrastes muy diferentes, por un lado Julien y por el otro lado Claudia, pero bueno, el día de hoy compitieron en el circuito de los toboganes y chorros de agua, por los beneficios, tres beneficios acuáticos, donde Erasmo hablaba sobre justo lo que venía mencionando en otro videíto, de como al inicio veíamos a Tarzán como uno de los candidatos más poderosos de lava azules, pero simplemente vemos que en algunas ocasiones tiene muchos altibajos, a veces un buen rendimiento y en otras ocasiones ya no, esos mismos altibajos afectan mucho al contendiente. Mientras que también pudimos ver que Tommy Ramos estaba de regreso, ya sin problemas, descartando todas esas ideas de que Nona no lo dejaba participar, no, simplemente Tommy tenía algunos problemas físicos pero ya está de vuelta. Ahora que en competencia, pudimos ver que ese nuevo tiro final de martillo en catapulta para lanzar la pelota en la canasta, pues le gustó bastante a los famosos, ya que azules se lograban enrachar haciendo 6 puntos consecutivos, mientras que rojos en toda la competencia solo hicieron 3, terminando esta competencia con 10 puntos azules y 3 rojos, una versión un tanto diferente de famosos, como que no vi esa garra que vivía los días atrás, adicional al tiro final que simplemente se le dio mucho mejor a los azules. Me parece que solo Alejandra de laero rojos medio le agarró el ritmo a ese tiro, pero nada, este juego simplemente fue de azules, acabándose la racha de victorias de famosos. Ahora que al final, pudimos ver como la pulsera de mujeres nuevamente fue para Denny Kayu, muy bien por la bala, mientras que de la hombres, Emanuel fue el ganador, pero pareciendo que de la de mujeres, si o si Denny es la que estará ganando las medallas con pulseras, ya trae 6 pulseras ganadas, donde por cierto tal cual como venía mencionando anteriormente, parece que Keta ha caído nuevamente en el bache de derrotas, y es que en las últimas competencias he notado que pierde mucho, o sea hoy ganó una, pero siento que ha fallado mucho en las últimas competencias, ya que ha sido la única victoria por ejemplo de 5 o 4 pasadas, mientras que ya también vimos a un Julio mucho más confiado en él, mucho más confiado en el tiro, adicional a que Isaia sigue acumulando victorias, hoy tuvo 2 de 2. Ahora que por cierto, un buen dato de los que suelta Erasmo el día de hoy, es que en los enfrentamientos entre Tommy e Isaia, pudimos ver que Isaia ya tiene 11 victorias frente a Tommy, mientras que el famoso solo ha logrado 3 frente a Isaia. Números muy sorprendentes, Lo que es Chuy y lo que es Isaia, se le complican mucho a Tommy, pero bueno, más adelante pudimos disfrutar de una nueva dinámica, y me refiero a la batalla de los líderes, los 2 rojos más poderosos y los 2 azules más poderosos, se enfrentaron en el circuito morado, circuito del tobogán, siendo un juego a 4 puntos, con juegos individuales y juegos de relevos, donde el equipo ganador le daría una pulsera a cada uno de sus integrantes, y es que pareciera que al inicio como que no les gustó a los líderes participar, hicieron expresiones como de que en el pastel, y es que esto ha de haber sido por dos razones, en primer lugar, la presión de representar a los equipos ellos dos nada más, mientras que en segundo lugar, pues que era mucho desgaste solo para ganar una pulsera, mejor hubiera sido algo como una videollamada o algo así, ahora que además de juego de líderes entre ellos, la verdad me gustaría que fueran los líderes contra las otras temporadas, o que Exatlón Estados Unidos entrara a la Copa Exatlón, con esos 4 atletas que pudimos ver el día de hoy, los 4 mejores de la cuarta temporada, representando a todo Estados Unidos, la verdad eso estaría muy chévere, pero bueno el día de mañana comenzaremos viendo como Chuy, estará motivando a sus compañeros, y con un solo objetivo, el que sus compañeros piensen sobre que los atletas, tienen que buscar llevarse la mayor cantidad de premios, aún estando en competencia, ya que esto podría ser lo único que se estarían llevando de ahí, y es que vemos que el día de mañana, tendremos juego por el tablero del dinero, donde rojos son los que más han sacado beneficio, en este tipo de competencia, ahora que si lo vemos por estadística, pues rojos son los que tienen la mayor cantidad de victorias, por lo que serían los favoritos, pero ahora que si analizamos las escenas del avance, podemos ver a unos azules festejando, y es que después de la victoria que tuvieron por los beneficios, pues llegan como favoritos, ahora que me imagino que el día de mañana, veremos que efecto tendrán, que los más poderosos de ambos equipos, tuvieron un poco más de desgaste en competencia, y es que hasta Nona tuvo que estar en revisión, por lo que seguro estos cuatro, pues llegarán mucho más cansados, comparados con sus compañeros, ahora que por cierto, de último momento, Kayla en su página nos ha posteado una imagen, muy preocupante en redes, y es que en esta imagen, podemos leer que Hexatlón Estados Unidos, está suspendido por el tema del coronavirus, obvio no dio detalles, pero posteando esta imagen, y es que de ser cierta, pues tendremos todavía como 5 o 10 capítulos, grabados todavía por ver en tele, es decir, los que ya están grabados previamente, pero que todo pinta, que si estarían deteniendo la transmisión, pero bueno, ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas sus opiniones, así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito, si te gustó, de igual forma amigos, agradecer y se pueden suscribir, a nuestro nuevo canal llamado, yo soy Robs, con videos muy divertidos, les encantará, muchas gracias por su apoyo, esperamos les haya encantado, este videito, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!